¡Muy buenas! Hoy os traigo un nuevo top, y en esta ocasión será de un tipo de juego que no solo es un clásico en Roblox, sino en toda la historia de los videojuegos. Roblox ha tenido juegos de zombies casi desde su creación, los cuales eran bastante simples y lineales, pero con el tiempo ha ido mejorando muchísimo la calidad de estos juegos, hasta el punto de tener poco que envidiar a los mejores juegos de zombies externos a Roblox. Para este top he intentado traeros juegos que sean todos diferentes entre sí, lo cual ha sido algo difícil, ya que la mayoría de juegos de zombies que hay en Roblox son copias de zombies de Call of Duty, pero eso no quiere decir que sean malas, todo lo contrario. En este top veréis varias copias de los zombies de Call of Duty que son muy buenas, así que hoy os traigo los mejores juegos de zombies de Roblox. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5, Left 4 Survival. Y en el puesto número 5 os traigo un juego que ya tiene unos añitos en Roblox, ya que fue creado en el año 2010. En Left 4 Survival, a diferencia de los demás juegos que veremos en los siguientes puestos, además de jugar como superviviente jugaremos también como zombie, y esta es una de las mejores mecánicas que tiene este juego, ya que los combates de supervivientes contra zombies serán jugador contra jugador, lo que lo hace mucho más interesante. Left 4 Survival cuenta con varios modos de juego, como duelo por equipos, el modo más clásico de todos, rescate, en la que los humanos tienen que evitar que les infecten mientras esperan a ser rescatados, eliminación, en la que hay que eliminar a todos los infectados antes de que se acabe el tiempo, y otros modos de juego más. Sin duda, la mejor parte de este juego es que hay muchos tipos de zombies, con los que podremos embestir a los supervivientes y así pegarles una paliza entre todos hasta infectarle. También podremos echar un charco de ácido en el suelo, volvernos invisibles o entrar en combustión. Y creo que por estas mecánicas de zombies, aunque sea un juego bastante viejo y no tenga muy buenos gráficos, tiene una muy merecida entrada en este top. Número 4, copias de los zombies de Call of Duty. Para el puesto número 4 os traigo 3 juegos diferentes. Creo que es la primera vez que hago esto, pero es que estos 3 juegos, aparte de ser muy buenos, son todos muy parecidos entre sí, así que les voy a juntar todos en un mismo puesto. Los juegos de los que voy a hablar en este cuarto puesto son MMC Zombies Project... Proyecto Lazarus... ...y Resurrection. Estos 3 juegos tratan básicamente de sobrevivir la mayor cantidad de oleadas de zombies posible, en la que podéis jugar solo o con hasta 3 amigos más, aunque en el caso de Project Lazarus podéis ser más de 4 personas. En estos 3 juegos comenzaremos con una pistola y con 500 puntos, y estos puntos las conseguiremos matando a zombies, los cuales serán muy débiles y torpes al principio, pero a medida que vamos progresando en la partida la dificultad irá aumentando, haciendo que cada vez haya más zombies y estos sean más difíciles de matar. Los puntos que conseguimos al matar estos zombies los podremos invertir en muchas cosas diferentes, como comprar armas, ya sean las que están en la pared o las que nos tocan de forma aleatoria al tirar de la caja, mejoras para nuestro personaje, como por ejemplo tener más vida, autoreanimación o mejorar nuestro arma, y para abrir camino, ya que por el mapa va a haber escombros que nos bloquean muchas partes importantes del mapa. En resumen, estos 3 juegos son copias muy buenas de los zombies de Call of Duty, y si tuviese que hacer un mini top de este cuarto puesto, me quedaría en primer lugar con Resurrection, con Zombies Project en segundo lugar, y por último me quedaría con Project Lazarus. Número 3, Those Who Remain. Y en el puesto número 3 os traigo otro juego que está basado en sobrevivir a oleadas de zombies, pero en este caso no son tan simples como la de los juegos anteriores. En Those Who Remain deberemos sobrevivir hasta un máximo de 15 oleadas, además tendremos otros objetivos en la partida, como escoltar a un VIP, asegurar un punto o arreglar un coche. Además para el mapa tendremos distintos objetos que nos ayudarán en nuestra supervivencia, como botiquines para recuperar salud, alicos de munición o chalicos antibalas. Junto a todo esto podremos encontrar diferentes tipos de granadas y alambre de espino, para poder matar a los zombies con más facilidad. Además de todos estos objetos que podremos encontrar repartidos por el mapa, también contamos con habilidades especiales que podremos mejorar al subir de nivel. Dentro de estas habilidades contamos con 3 ramas, la de médico, donde nuestras habilidades se centran en mejorar nuestra vida y curaciones, la de artesano, con la que podremos mejorar el uso de los objetos que aparecen por el mapa, y la de tirador, con la que mejoraremos nuestras habilidades con las armas de fuego. Those Who Remain cuenta con 9 mapas diferentes y una buena variedad de armas, con lo que lo convierte en un juego de zombies que merece mucho la pena ser jugado. Número 2, Cuarentena Z. Y en el puesto número 2 os traigo un juego que ha salido desde 2020. Este juego es completamente diferente a todos los demás del top, ya que es un juego de mundo abierto, que además os recordará mucho a Antarned, ya que son prácticamente idénticos. Y antes de contaros de qué va el juego, quiero recordaros que este juego está en fase alfa, con lo que encontraréis algunos bugs, como zombies que no tienen animación de muerte, o zombies que se caen al suelo porque sí. Cuando entramos en Cuarentena Z, se nos abandona nuestra suerte, apareceremos en un mundo hostil en el que tendremos que afrontar a zombies y a otros jugadores. Lo primero que debemos hacer es lootear los edificios más próximos, en los que encontraremos comida y agua, aunque no siempre en buen estado, también encontraremos armas, munición y muchos objetos con los que podremos craftear objetos nuevos, ya que tenemos un amplio catálogo de crafteo, donde podemos craftear un montón de cosas. Una vez nooteemos un poco, nos será más fácil matar a los zombies, aunque gran parte del combate será contra los otros jugadores que están con vosotros en la cuarentena. Así que deberéis ir con cuidado para acabar con los otros jugadores de forma sigilosa, y así conseguir su loot y haceros más fuertes. Una vez consigáis un buen loot, acabar con los zombies será mucho más fácil, y el único problema que tendréis será combatir con los otros jugadores. En resumen, Cuarentena Z es el mejor juego de zombies del mundo abierto que tiene Roblox, en el que tendréis que sobrevivir tanto a jugadores como a zombies completamente desde cero, lo que le hace uno de los mejores juegos de zombies que tiene Roblox. Número 1, Zombie Stories. Y en el puesto número 1 tenemos lo que es para mí el mejor juego de zombies de Roblox. Cuando entramos a jugar, empezaremos con un pequeño tutorial, donde nos enseñarán los controles básicos del juego. Además hay que aprenderemos también a disparar con un pequeño recorrido donde habrá que eliminar todos los objetivos en el menor tiempo posible. Una vez terminemos el tutorial, podremos entrar ya en una partida, la cual es una historia que está dividida en varios capítulos. Antes de entrar en una partida, deberemos escoger nuestra clase, en la que encontramos asalto, médico, apoyo y francotirador. Pero normalmente todo el mundo escoge asalto, así que, pues bueno, nosotros también. Una vez escojamos nuestra clase, comenzará la partida, en la que tendremos que seguir las órdenes de nuestro jefe. Además, uno de los aspectos que hace muy interesante este juego es que cada uno de nuestros avatares está involucrado en la historia. Cada uno tiene sus propios diálogos y eso lo hace muy divertido e inmersivo a la hora de jugar una historia. Durante la partida, tendremos que hacer diferentes misiones para avanzar en la historia, además de matar a un montón de zombies e incluso a bosses. Aunque no os quiero contar mucho para que podáis disfrutar vosotros mismos de esta historia. Además, este juego cuenta con un modo PvP, con el que podréis jugar contra otros jugadores como si de un shooter cualquiera se tratase. Y por si esto fuera poco, también tiene el clásico modo de supervivencia por oleadas que tienen todos los otros juegos de zombies. Así que combinando todo esto, se lleva un muy merecido primer puesto. Y bueno, esto ha sido el top. Espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo y que hayáis descubierto algún juego de zombies que no conocieseis. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!